No sé si tú Quieras volver a verme Solo una vez Pues me haces sentir muy bien En mi corazón Has de estar tú por siempre No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos en la noche Por el caminar Olvígado hasta el que dirá Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucines que ha dejado de ser Caminaremos dos al final Solo por ti Siento mi mente apagar Dice que tú Dice que tú Tal vez pronto olvidarás Y el alucine Conmigo se ha alegrado No hay por qué no alucinar Tú eres mi amor por siempre Juntos en la noche Poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucines que ha dejado de ser Caminaremos dos al final Porque yo sé Que no has podido amar a nadie más Que lo sabe bien Oh, 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 oh Solo por ti Por ti Siento mi mente apagar Dice que tú Tal vez pronto olvidarás Que el alucine Conmigo se ha alegrado No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos en la noche Poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no quema al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucines que ha dejado de ser Caminaremos dos al final Toda la noche hasta el amanecer La pasarás conmigo La pasarás conmigo Toda la noche 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 Gracias por ver el video